Pues estuvimos interesados cuando me transmiten que podría dejar el Santos para la vida de Europa y yo creo que hace como 10 años o más, así que muchísimo tiempo, pero yo lo sé a través de la Dirección General Deportiva del Madrid, no porque yo fuera digamos importante en ningún tipo de sport de área. En el año 2011 ¿Estuvo el Real Madrid dispuesto a pagar la cláusula de restricción del Santos para llevarse al jugador? Bueno, no sé cuál era la cláusula, lo que sí es que en el 2011, que está en el sumario el Madrid hizo una oferta la Dirección Deportiva hizo una oferta por el jugador al Santos. ¿Sabe de qué importe? Bueno, costa en el sumario, entonces queda de 45 millones, porque lo acabo de ver en el sumario. Vale. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no el jugador fue al Real Madrid? Bueno, los jugadores ya sabe usted que van a donde ellos quieren y en este caso, yo creo que Dimac quería ir al Barcelona y por eso el Real Barcelona. ¿Llegó el Real Madrid a realizar una oferta de 60 millones en el 2011 para hacerse con el jugador? Yo creo que en el 2011 fue de 45 millones, más o menos. Es la única oferta lo que consta, digamos, en los archivos del Real Madrid. Gracias. 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 Gracias.